Una sentencia condenatoria no es el final de la historia. Además de recibir un castigo por haber cometido una conducta ilícita, se espera que la persona pueda lograr reinsertarse en la sociedad. Hoy hablaremos de los procedimientos que se siguen para resolver las controversias que surgen con motivo de la ejecución penal. Todo bajo las reglas del sistema penal acusatorio. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña el maestro José Antonio Velda Rodríguez. Él estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como secretario de Juzgado y de Tribunal. Fue secretario técnico de la Secretaría General de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. Y desde el año 2017 ocupa el cargo de juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, Quintana Roo. Bien, pues nuevamente bienvenido juez. Qué bueno que está con nosotros aquí en la Escuela Judicial. Muchas gracias por la invitación. Para iniciar con el tema, la gente cuando ve en las noticias sobre la sentencia a una persona que cometió algún delito, que ya tuvo su juicio, ya se le demostró su culpabilidad, bueno, 10 años a prisión. Parecería que ahí se acaba la historia, pero en realidad no. Empieza otra historia para la persona que va a cumplir esta sentencia. ¿Qué es lo que sucede después? Sí, completamente cierto. En muchas ocasiones perdemos de vista que el hecho de que se tramite un proceso y eventualmente se dicte una sentencia, pues con ello no culmina la actuación del Estado. Es decir, acorde con el diseño que tenemos constitucional del proceso penal y sin, digamos, sin el propósito de ser demasiado técnico, simplemente diré que el proceso penal persigue elementos muy claros, objetivos muy claros. Uno de ellos, desde luego, que es que el responsable no quede impune y que la parte ofendida o víctima logre la reparación de los daños. Y eventualmente esto se va a dar después de que se dicte la sentencia de condena y que queda firme, porque es precisamente el momento en el cual se van a materializar todas las sanciones. Sin embargo, bueno, la importancia que cobra la ejecución penal en este caso es un nuevo diseño, acorde con el respeto a los derechos humanos, que desde luego lo que busca es que aquella persona que ha sido sentenciada por la comisión de un delito, pues se le respete la posibilidad de que se le reinserte socialmente y al procurarse que no vuelva a delinquir, pues como cualquier otra persona, tener la posibilidad de que una vez que compurgue su sanción, pues retome su vida como cualquier otro. Juez, antes de hablar de la reinserción social, me gustaría que nos comente qué tipo de asuntos o controversias surgen durante este tiempo mientras se está ejecutando esta sanción, qué tipo de asuntos son en los que interviene un juez. Muy bien. Anteriormente, la etapa de la ejecución penal estaba en manos de la autoridad netamente administrativa. A partir de las reformas constitucionales que se hicieron en nuestro país en el año de 2008, se determinó que tiene que ser la autoridad judicial la que tenga intervención en la ejecución de la pena. Es decir, no solo la autoridad judicial es quien impone la sanción, sino también se establece un sistema que judicializa toda la etapa de ejecución penal. En ese sentido, el juez de ejecución tiene intervención una vez que la sentencia está firme en varios aspectos. Uno de ellos tiene que ver con el hecho de que aquello que se sentenció efectivamente se cumpla. Sin embargo, eso no implica el desconocer que una persona que fue sentenciada tiene una multiplicidad de derechos. Algunos se van a ver restringidos, pero su dignidad personal, su derecho a la salud, su derecho a la educación, al trabajo, a la capacitación para el mismo, pues eso no se ve interrumpido. Incluso se reconoce la posibilidad de que se compurgue la pena de prisión en el lugar más cercano a su domicilio con el efecto de que esta persona, a pesar de la prisión, no pierda un contacto con la sociedad. Y es allí donde, entre otras cosas, el juez de ejecución ya tiene intervención. ¿Por qué era necesario hacer esta modificación? Me decía, antes no intervenía un juez, lo resolvía la autoridad administrativa. ¿Se violaban los derechos o no se respetaban los derechos de las personas? ¿Por ejemplo, una persona en prisión que no tuviera acceso a servicios de salud estaba, digamos, como en estado de indefensión? ¿O por qué era necesario hacer ese ajuste? Sí, claro. Anteriormente, las condiciones penitenciarias, y eso no ha cambiado. Esa es una realidad en donde me parece que como Estado mexicano tenemos una asignatura pendiente, que es la de tener condiciones penitenciarias dignas, que no tengan hacinamiento sobrepoblación, etcétera. Sin embargo, bueno, me parece que un primer paso que damos como Estado mexicano es que el hecho de que, si bien las prisiones siguen siendo administradas por la autoridad administrativa, lo cierto es que hay una autoridad judicial que va a calificar la legalidad de sus actos. En ese sentido, por ejemplo, una persona privada de la libertad tiene la posibilidad, conforme a las leyes que hoy nos rigen, de solicitar cualquier cuestión que requiera. Pensemos en atención médica, en alguna cuestión que tenga que ver con su educación, con su capacitación para el trabajo, con un tema de contacto con sus familiares que le visitan. Y, eventualmente, si surge algún desacuerdo, digamos, entre la autoridad que administra la prisión y quien se encuentra compurgando una pena allí, pues, tiene la posibilidad de elevar este asunto ante el juez de ejecución y es precisamente quien tiene que decidir, pues, de qué manera deben prevalecer las cosas. Entonces, digamos, si podemos concluir que se está protegiendo, se están vigilando, que se respeten los derechos de las personas que están en situación de cárcel. Exactamente. Juez, los que resuelven, los jueces que resuelven en esta etapa, ¿tienen alguna especialización o tienen los mismos conocimientos, digamos, que los demás jueces de distrito? Sí, digamos, sobre el tema de la ejecución penal, yo lo catalogaría como una especie de subespecialización. Hoy en día, en el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura, a través del Instituto, hizo una labor importante para que cuando se materializó todo este nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, pues, se contara con el número de jueces suficientes para atender, pues, estas necesidades. Y en este camino también se previó la necesidad de contar, pues, no solo con los jueces que tuviesen intervención durante el proceso, que culmina con el dictado de una sentencia, sino también aquellos que necesitan, pues, participar en el tema de la ejecución penal y allí, pues, desde luego que hay una especialización también. Es decir, el juez de ejecución no es el mismo que hizo el control de la detención o el que llevó el juicio oral. Exactamente. El diseño que se tiene hoy en día es que es un juez el que va a tener intervención en la primera etapa del procedimiento penal y, evidentemente, quien dicta la sentencia en un juicio será otro juez con un distinto carácter que actúa ya como tribunal de enjuiciamiento y, al final, será un juez distinto, un juez de ejecución que, en realidad, ya no va a analizar el tema del delito, ya no va a analizar si hay pruebas suficientes para determinar si alguien es responsable o culpable, sino que ya se está en otra temática que tiene que ver con la forma en que se va a ejecutar la pena, digamos, sin actuar de manera excesiva pero tampoco de manera defectuosa. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que entremos al tema de la reinserción social. Muy bien. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso, qué bueno que sigue con nosotros. Estábamos hablando sobre ejecución penal en el nuevo sistema de justicia acusatorio y hablábamos de la reinserción social. Esto es algo que se establece en la Ley Nacional de Ejecución Penal a diferencia de lo que teníamos antes, ¿no?, de readaptación. ¿Cuál es la diferencia entre readaptación social y reinserción social? Sí, bueno, en términos, digamos, muy sencillos, hoy en día tenemos un sistema que así está previsto desde nuestra Constitución y nuestras leyes que parte de considerar que una persona que comete un delito pues es una persona que tiene que responder ante la ley por una acción, una omisión, una conducta que infringió una norma penal y derivado de ello, pues, es sancionado. Sin embargo, pues, se le sigue considerando como, ya se dice, pues es una persona como cualquier otra. Anteriormente se partía de un concepto de considerar a la persona que cometía un delito pues como una persona desadaptada socialmente, como una persona que tenía algún tipo de trastorno o enfermedad que requería curarse o rehabilitarse a través de la pena de prisión. Hoy en día ya no es así. Hoy en día, pues, se considera que cualquier persona que comete un delito tiene la posibilidad de aspirar a la reinserción social y a través de mecanismos que el Estado va diseñando procurar que no vuelva a delinquir. Hay personas, usted sale a la calle y le pregunta a la gente qué opina de que se respeten los derechos, se protejan los derechos de las personas en situación de cárcel y todavía hay opiniones, ¿no? Podemos escuchar eso de, bueno, si cometió un delito, ni modo, ¿no? Que se aguante. ¿Cómo, qué le diría usted a esas personas como para tratar de cambiar esa visión que se tiene del castigo? Sí, me parece que no podemos perder de vista que efectivamente una persona que está en prisión, desde luego que en alguna manera podemos entender que la pena de prisión tiene este papel de un castigo y de que lo que busca es evitar que esas conductas se vuelvan a presentar. De alguna forma tiene un efecto que inhibe. Y eso, ahí está. La pena tiene esa función, desde luego. Sin embargo, el hecho de que alguien esté en prisión, como comentábamos hace un rato, pues no le despoja de su condición de ser persona y de su dignidad, porque al final de cuentas es una persona que tiene un plan de vida, es una persona que tiene familia, es una persona que aspira a corregir ese error y enmendar el camino. Entonces, me parece que una sociedad moderna, una sociedad democrática, una sociedad que respete derechos, necesariamente tiene que aprender a entender que quien comete un delito y está en prisión, pues no deja de ser parte de la sociedad y que eventualmente tiene la posibilidad de regresar. ¿Desde qué momento tendríamos como sociedad que estar cambiando ese chip, esa mentalidad? Pues me parece que esto es una cuestión que va a llevar muchos años. Posiblemente transcurrirán varias generaciones antes de que se pueda dimensionar que la persona que comete un delito pues no es un delincuente, no es una persona enferma, no es un desadaptado, es simplemente una persona que tomó una decisión, una decisión equivocada, desde luego, para las reglas de convivencia, pero eso no lo excluye ni lo margina de seguir formando parte de la sociedad. Este nuevo sistema lo que busca precisamente es que a pesar de la pena de prisión, una persona que comete un delito pueda eventualmente tener un plan de vida después de cumplir con su sanción. Pues usted está adscrito, mencionamos al inicio del programa, al Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo, en Cancún. En su experiencia, en estos años, ¿dónde ve usted las áreas de oportunidad en esta etapa del sistema penal acusatorio, en la ejecución? Bueno, las áreas de oportunidades son muchísimas. Hago la precisión que hoy en día pues tenemos, dado este nuevo régimen, nuevo esquema de ejecución penal, tenemos pues autoridades diferenciadas. Es decir, a mí me corresponde tener intervención en la ejecución de resoluciones condenatorias que se dictan dentro de este nuevo sistema de justicia oral acusatorio. Y en ese sentido, bueno, yo solo intervengo en la ejecución de penas que se dictan ya bajo este nuevo diseño de impartición de justicia. Ahora, el área de oportunidad es amplísimo. Tenemos una ley nacional de ejecución penal que pues entró en vigor el 17 de junio del año 2016, que como todas las legislaciones tienen una forma escalonada de entrar en vigor, pero que el día de hoy, pues prácticamente todas sus disposiciones ya son vigentes y que establecen, por ejemplo, un catálogo muy amplio de beneficios preliberacionales. Y esto explicado de manera más sencilla, permite que una persona que esté en prisión, cumpliendo ciertos requisitos, pueda obtener su libertad de manera anticipada. ¿Cuáles requisitos tiene que cumplir algunos de ellos? Sí, claro. La ley, por ejemplo, me parece que va preparando a través de este diseño a que las personas que están en prisión puedan volver a tener este contacto con la sociedad. En ese sentido, para que una persona pueda obtener su libertad, pensemos, la ley prevé un par de beneficios que pueden dar lugar a salir de prisión mucho antes de comprogar una pena, y lo que exigen, por ejemplo, además de cumplir con las sanciones que se impusieron, como por ejemplo pagar la multa o reparar el daño, también se exige, por ejemplo, que la persona que está en prisión cumpla con un plan de actividades. Es decir, que dentro de prisión realice estudios, efectúen trabajo, buena conducta, cuestiones que me parece que van permeando en el tema de vamos a tener reglas que permitan una convivencia pues armónica, y me parece que este tipo de reglas lo que permiten es que las personas que están en prisión pues vuelvan a entender que tienen que cumplirse ciertas normas de convivencia para estar en libertad, y me parece que simultáneamente nos permite resolver otro problema, que es el despresurizar nuestras prisiones. Desafortunadamente tenemos una alta población penitenciaria y eso desde luego genera pues condiciones adversas. Y estos son el tipo, estos requisitos, digamos, son los que revisa el juez y valora si realmente se están cumpliendo. Exactamente. En el tema de los beneficios o sustitutivos, la ley prevé que todos deben resolverse a través de una audiencia. Hay una audiencia donde tiene intervención, desde luego, pues la persona sentenciada. ¿Quién lo solicita? O sea, la persona que está cumpliendo su condena, digamos, ¿cómo puede solicitar esos beneficios? Una persona que está sentenciada, bueno, pues, puede hacerlo realmente de manera muy sencilla. La ley reconoce el derecho de una adecuada defensa. Todas las personas que tienen intervención en la etapa de ejecución deben contar con un defensor. Si no tienen la capacidad para designar a uno, el Estado le tiene que brindar la posibilidad de tener un defensor gratuito, un defensor público, y así lo hacemos. Tenemos un área de defensoría pública muy buena. Bastante capacitados. Muy capacitada en el tema de ejecución y que poco a poco, pues, van teniendo mayor intervención buscando precisamente, pues, que las personas puedan obtener su libertad antes de cumplir sus penas de prisión, pero esto no significa impunidad, sino que significa cumplir con ciertos requisitos que permiten visualizar que una persona está cumpliendo con sus sanciones y que además, pues, está en el camino de la reinserción procurando que no vuelva y ahí no termina todo, ¿no? La vigilancia, se sigue vigilando que se cumplan, digamos, ciertas condiciones cuando ya están en libertad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios sobre este tema. En un momento regresamos. Ya estamos en la etapa final del programa de hoy hablando sobre ejecución penal y nos comentaba en el bloque anterior juez los requisitos que tiene que cumplir una persona que está en prisión y quiere salir de manera anticipada, ¿no? Una pre-liberación. Ya que se cumplen estos requisitos, ¿qué es lo que sigue después? ¿Hay una vigilancia para ver si se cumplen o cómo se hace esto? Sí, claro. Primeramente, puntualizar, y esto digamos para que la gente lo tenga muy claro, el hecho de diseñar este esquema que dé la posibilidad de la reinserción social no significa tampoco buscar impunidad. La ley prevé que hay ciertos tipos de delitos que por la gravedad que representan no admiten la posibilidad de esta pre-liberación. Pensemos delitos como delincuencia organizada, secuestro, trata, ese tipo de delitos pues tiene una restricción. No tienen esos beneficios. Tiene una restricción y en ellos no se admite la posibilidad de ser pre-liberado. Ahora, para poder acceder a estos beneficios también pues la ley prevé un diseño en donde se busca que quien acceda a los mismos no tenga una diversa sentencia condenatoria, que sea una persona que haya pagado la multa que se le impuso como sanción, que se comprometa a no molestar a la víctima, al ofendido, a los testigos que hayan declarado en su contra, que repare el daño, que tenga buena conducta al interior del centro penitenciario, etc. Es decir, son cuestiones que tienen una razonabilidad y que lo que buscan es precisamente que quien sea candidato a esta pre-liberación pues es una persona que no va a volver a delinquir. Ahora, en el tema de la supervisión, desde luego que cuando son pre-liberados pues esto no significa dar una vuelta a la página, sino que aún están sujetos a un control. La ley establece en algunos beneficios que deben estar sujetos a una supervisión. La ley prevé pues responsabilidades también a cargo del Poder Ejecutivo tienen que tener un área que supervise esta libertad condicionada y pues eventualmente también los jueces tenemos intervención porque si hay algún incumplimiento a las obligaciones que se fijan pues desde luego que los ministerios públicos pueden solicitar que en una audiencia se atiende ese incumplimiento y ello puede dar lugar hasta llamar la atención a la persona sentenciada e incluso a revocar este beneficio y ordenar con la continuación de la ejecución de la pena. Bien, pues ahí están los beneficios, a los que pueden acceder pero también las obligaciones que adquiere. Exactamente. Pues pasando ahora al tema de la capacitación estando en el Instituto de la Judicatura Federal sabemos que han tenido una serie de encuentros para intercambiar experiencias platíquenos un poco de esto. Sí, bueno el Instituto de la Judicatura ha desarrollado una labor conjunta ahora con la unidad de consolidación del sistema penal acusatorio y bueno pues nos han convocado me parece que de manera muy oportuna a todos los digamos jueces, magistrados que tenemos alguna intervención en el tema de ejecución penal ahora estamos reunidos pues magistrados de amparo magistrados de recurso de apelación jueces de amparo que eventualmente también conocen de este tipo de actos y jueces de ejecución del sistema acusatorio oral pero también jueces de ejecución que corresponden al sistema tradicional de impartición de justicia penal porque cabe destacar que en el Consejo de la Judicatura Federal se hizo un esfuerzo importante para que desde que entró en vigor esta reforma en el año de 2011 el 19 de junio de 2011 entró en vigor este nuevo esquema judicial de la ejecución de la pena y desde ese momento pues dando cumplimiento al mandato constitucional se crearon juzgados de distrito de ejecución de penas que ellos ejercen sus facultades jurisdiccionales sobre digamos las personas sentenciadas bajo un sistema de justicia anterior ¿Qué es lo que hacen en estos encuentros? Pues no sé analizan casos concretos ¿Cómo se da este intercambio de experiencias y a qué conclusiones llegan? Sí, sí bueno el trabajo en realidad que se efectúa en estas jornadas no comenzó esta semana lo cierto es que tanto en la unidad y en el instituto se encargan de recabar las opiniones de todos los que estamos elaborando en esta área y se van conjuntando varias posturas propuestas comentarios y se va elaborando pues una dinámica a través de preguntas que se van planteando a través de mesas de trabajo y se va buscando pues el diálogo a partir de la experiencia que cada uno tiene desde su particular área ¿Qué es lo que se busca mejorar el sistema de impartición de justicia? Sí, claro al final de cuentas lo que se está buscando son áreas de oportunidad me parece que desde luego detectar pues ámbitos donde podemos corregir donde podemos mejorar y eso lo que busca es pues el pleno respeto a las finalidades del proceso penal que lo que se busca es que el responsable no quede impune que la víctima sea reparada de los daños y que en esta fase de ejecución pues se respeten los derechos fundamentales de todas las personas Y sobre esto que usted mencionaba ya nos contaba un poco de su experiencia allá en Cancún en el estado de Quintana Roo ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que observa usted? Porque sabemos que ahora la inmediación es un principio que rige este sistema entonces usted está ahí presente y está tomando estas resoluciones y también cuando por ejemplo cuando regresan a ver si ya se cumplieron ¿Qué es lo que usted observa en las personas que ya están cumpliendo su sentencia? ¿Sí están tratando de reinsertarse? Sí, yo creo que debemos tener una postura yo creo optimista lo que yo estoy viendo en la experiencia allá en el estado de Quintana Roo es que hay un buen número de personas que hoy que fueron sentenciadas en el sistema acusatorio pues ya tienen la posibilidad de gozar de ciertos beneficios preliberacionales y pues uno puede percatarse audiencia a audiencia como si se va generando conciencia en las personas para cumplir con sus obligaciones y eventualmente pues cumplir con los requisitos para seguir en libertad y no volver a delinquir desde luego que pues está sujeto a circunstancias también excepcionales desde luego que habrá supuestos en los que las personas no cumplen a cabalidad sus obligaciones pero bueno se procede en los términos que comentábamos en los supuestos en donde hay que reanudar con la pena de prisión bueno pues así se ha hecho ¿qué le diría usted a las personas ya mencionaba en los bloques anteriores esto de la consolidación del sistema penal acusatorio va a llevar tiempo quizás de generaciones ¿por qué como sociedad deberíamos estar convencidos de que vamos por el buen camino y por qué tenemos que también contribuir a esta parte de la redactación de la aceptación de bueno ya cumplió con su sanción su castigo y ahora pues a aceptarlo a que se integre en la sociedad nuevamente sí claro me parece que debemos estar conscientes que el diseño de un nuevo sistema de justicia penal no va a traer resultados de manera inmediata no es un sistema que de un día para otro pues colme todas las exigencias de justicia que tenemos en el país eso es un hecho y me parece que como población como ciudadanía debemos tenerlo presente es un trabajo que requiere consolidarse en el día a día y en el transcurso del tiempo sin embargo me parece que este sistema es mucho mejor que el que teníamos antes las personas están en presencia de el juez las partes exponen sus argumentos y ofrecen sus pruebas en una audiencia donde está presente el juez y además donde puede entrar cualquier persona porque las audiencias son públicas me parece entonces que las decisiones son más transparentes las decisiones se toman con más y mejor información y quienes resienten en algún momento la decisión pues se están enterando de viva voz y en presencia de quien está dictando esa determinación me parece que como se quiera ver por ahora esas finalidades y se están cumpliendo y será pues cuestión de tener un poco de paciencia para que el sistema pueda brindar resultados óptimos y pues esperemos ver con más todas estas expectativas juez José Antonio Velda muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy muchas gracias a ustedes por la invitación también gracias a usted por su atención gracias al equipo de producción soy Verónica González y como siempre lo invito a que se quede en la señal de Justicia TV de Justicia TV